Bueno, pues ya estamos en el espacio Pepe Navarro, el mundo del emprendimiento social. Pepe, gracias a tus invitados. Preséntanos, por favor. Pues vamos a hablar nuevamente del circuito urbano. Ya anteriormente había venido gente de Creare y de Wikia para presentarnos lo que es este circuito urbano. Entonces, bueno, la idea es que nos hablen esta vez de las actividades que han hecho en todo lo que es este mes de la moda. Pero primero, primero, ¿quiénes son? Sí, iba, iba. Bueno, hola, mucho gusto. Yo soy David Velosa, soy un diseñador y fotógrafo de la ciudad de Bogotá. Ya vine aquí a México, básicamente viajando, buscando oportunidades también para emprender algo, buscar contactos, hacer negocios y mostrar un poco mi trabajo también. ¿Diseñador y fotógrafo? Sí. ¿Y tú? Mi nombre es Mario Redondo. Nosotros prácticamente pues prestamos como el espacio, el restaurante, para que los diferentes artistas hicieran como sus exposiciones. ¿Cuál es el restaurante? Se llama María Luisa, queda ahí en el centro, cerca también de Huique, donde está el espacio de diseño. ¿En la Madero? En la Francisco y Madero. Por ahí he pasado. Y no me metí. Para que vayan. ¿Qué han hecho? Cuéntenos, ¿cómo ha estado? Sé que este esquema del circuito urbano ha sido nuevo. ¿Ustedes cómo se han visto involucrados en este tema del mes de la moda junto con el tema del circuito urbano? Pues nosotros nos buscó directamente de Huique a este Ray y él buscaba espacios en donde pudieran como interactuar también los diseñadores junto con el espacio, ¿no? No únicamente a lo mejor montando alguna exposición, sino que también fuera un poco más allá. En este caso estuvieron los de Benique que estuvieron con una exposición de papel picado, unos cuadros, entonces nosotros tenemos cuadros en el lugar, los cambiamos. Tuvimos con otro chavo una exposición de joyería en el cual interactuamos con la joyería e hicimos repostería, entonces con glaseados con diferentes formas para que lo pudiéramos combinar junto con las piezas. Y también hicimos otra como exposición, bueno, donde fue como de muebles, entonces cambiamos los muebles y así fue como empezamos, como hicimos pues la interacción. ¿Y cómo se integra un restaurante al mes de la moda? O sea, ¿dónde confluyen? Pues creo que sí, pues va en cuestión de todo, ¿no? Porque va desde el diseño, las tendencias. Mi hermano es diseñador, fue quien el diseñó el lugar. Tenemos, pues va desde el diseño de los platillos, de los platos, pues de donde los montamos, mesas, sillas que también diseñamos, todo el lugar. Y pues también interactuar con los diferentes artistas también metiéndolo en nuestro lugar, ¿no? Pero sí hace sinergia de negocio, que confluya el lugar, la moda. O sea, ¿a ti te va bien también promoviendo este tipo de ventas? Sí, claro, pues va gente, ¿no? Que a lo mejor no ha ido al lugar, va a conocer y también nosotros es como para el lugar como un reto también el poder interactuar. En esta parte que fue como en la cocina, que tuvimos que interactuar con diferentes piezas. Entonces también va la gente a ver qué es lo que nosotros hicimos con las piezas, ¿no? Porque ya que se les dijo con anterioridad que sí iba a ser la exposición. Sí, además que en el caso de María Luisa fue bien interesante porque yo llegué a León ahorita la semana pasada y pues fuimos a María Luisa y ¿qué había? Había como, le estaban sirviendo trago, pero le estaban sirviendo en los zapaticos estos que estaban vendiendo. Entonces pues era como un souvenir. Te servían el trago ahí en el zapatico, pues te lo tomabas y te llevabas el zapatico que era en cerámica. Sí, en cerámica. Y pues yo sí me llevé uno de esos. Mario, tú que tuviste una exposición fotográfica. Sí, pues yo llegué a León, pues Raimundo estaba montando todo lo que era con circuito urbano y esto. Pues pasé mi propuesta para mostrar un poco de mi trabajo y pues nada, ahí cuadramos una exposición que está ahorita en Wikia. Va a estar como un mes todavía, va a estar ahí exponiéndose en la tienda y pues para que la vayan a ver. Es una exposición de pues lo que yo veo como el estilo en las calles, pues como estamos en el mes de la moda. Entonces pues básicamente la enfoque a eso. Entonces sí, son fotos que yo he recolectado, he recopilado de Bogotá y mientras he estado aquí en México de varias personas que básicamente me han llamado la atención y les he tenido que hacer una foto. Ahorita es trabajo de fotografía, no de diseño. Sí, ahorita solamente es de fotografía, la exposición es solamente de fotografía. Y por ejemplo, en Bogotá, ¿qué traes imágenes directamente también desde allá o todas son de México? No, pues las de Bogotá son imágenes de estudio, sí son con modelos o ya son chicas que están arregladas o gente que pues ha estado por ahí en la calle en Bogotá también. No sé, también aquí pasa mucho que hay alguna persona que se viste de alguna manera como extravagante o que está siempre por ahí, pero como que tú la conoces y nunca la gente le hace una foto o algo así. Entonces también hay algo de eso en Bogotá, pero pues lo que hice fue vivirla, mitad Colombia, mitad México. Mucho de México. Sí, muy bien. Este, ¿cuál es el siguiente paso del circuito urbano? Sé que se termina ya esta semana, este, ¿piensan seguir con este proyecto? Sé que gran parte de la madera está involucrada también, pero ¿cuál es el siguiente paso del circuito urbano? Pues es una buena pregunta. Pues yo he hablado con Raimundo y la idea es continuarlo. Digamos que ahorita lo están haciendo por todo el mes, pero pues la idea creo que va a ser concentrar las actividades ya en un lapso de tiempo un poco más corto. Pues para que la gente pueda venir y pueda conocer todo, 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 pues de una vez y que sea un poquito más, más movido el evento, ¿no? ¿Usted es la primera vez que participan en el circuito urbano? Sí, sí, es la primera vez. ¿Y qué les pareció? ¿Le entrarían otra vez? Sí, por supuesto. Sí, y el chiste es que también que vayan entrándole como más lugares también de la, de la madera, ¿no? Que no nada más nosotros o dos o tres. Que sea un verdadero circuito. Exactamente, que estemos como más involucrados. Yo tenemos ahí una asociación, entonces, pues es decir, que todos, todos participemos y que se puedan interactuar de más allá, no, no también como en otros espacios. Y la idea también es ver también parte de la madera y impulsar el corredor turístico, ¿no? Sí, exactamente. De cierta manera, o sea, para hacer este evento en la zona de restaurante que está de noche, pero pues también impulsarlo de cierta manera. Que no únicamente que sea de como de lugares de noche, bares y todo, como relajo, pues, sino que también vaya, que también haya cultura, que también haya espacios para exposición de arte. O sea, que vaya como la, que la calle también vaya creciendo y también el circuito vaya. Vaya. No, y de una u otra forma. ¿Se involucró turismo del municipio? ¿Vande? ¿Se involucró turismo del municipio? Este, yo sé que nada más turismo es el gobierno del estado, este desarrollo económico, hasta lo que yo sé es el desarrollo económico, que fue el que se, que se, que se, que se. Se involucró directamente. Municipio sí los apoyó con algo, pero parece que el proyecto viene desde, desde el gobierno del estado. Muy bien. Que al fin y al cabo fueron los que hicieron crear, ¿no? De cierta manera. Así es. Algunas páginas donde los podamos ver, ver sus trabajos, ver ya el restaurante donde está. Pues a mí me encuentran en Facebook como veloza.d o en Instagram como veloza, raya al piso, David. Veloza con zeta. Veloza, V y zeta. Sí, no, apellido colombiano. Y sí, pues ahí voy a estar subiendo mi trabajo y pues también voy a estar subiendo cosas que me encuentre por ahí, mientras estoy viajando por acá, por México. Entonces, para que me sigan. Muy bien. Gracias. Pues a nosotros en, ¿se acuerda así María Luisa? Gastro Bar, estamos en Facebook, en página de internet, en todas las redes sociales, prácticamente. Y está ahí en Francisco I. Madero, en 732. Muy bien. Excelente, ¿no? Es padre conocer las iniciativas que están haciendo aquí en el estado y sobre todo en León. Eso es lo importante. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias. Ya vamos para la otra. ¿Te parece? ¿Qué menos invitados? Muy bien. El Espacio de Emprendimiento con Pepe Navarro. Le vamos a llamar el mundo del emprendimiento. El mundo del emprendimiento. O la ciudad del emprendimiento. Bueno, voy a una pausa, regreso a deportes y tenemos una entrevista todavía con el tema de derechos humanos. Gracias.